Continuamos con más información porque las juntas vecinales del Alto instan a diputados del Alavista y la oposición a aprobar el proyecto de mejoramiento a ocho carriles en la carretera La Paz-Oruro, en el tramo Sencata-Apacheta, antes del 6 de marzo, porque también advierten con medidas de presión. Y organizaciones de la ciudad del Alto anuncian medidas de presión ante la paralización de la aprobación de créditos por la Cámara de Diputados. Realmente son sinvergüenzas, gracias a esta ciudad se sientan en esa silla, pero a la larga la justicia llegará, a la larga los ciudadanos no vamos a olvidar de la traición que están haciendo, le están dando la espalda al pueblo, que gracias a ellos, ellos están sentados ahí. No, evidentemente, no todos son los que están en contra, hay también diputados a favor y en ese sentido, pues el pueblo en algún momento va a tener que discernir todas estas acciones que cada uno de ellos como autoría están tomando ahí. El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de esta urbe ha adelantado un ampliado de las organizaciones sociales que definirán las acciones a tomar si hasta antes del 6 de marzo no se aprueba esta normativa que beneficia la construcción de una carretera para esta urbe. Nosotros estamos ya prácticamente convocándonos a un ampliado de emergencia para tomar acciones, de hecho, porque realmente no puede ser en esta situación de que una vez más siendo perjudicado la ciudad del Alto y en ese sentido, pues nosotros vamos a cumplir un año más de vida como ciudad y por lo tanto merecemos el respeto de todos los bolivianos y bolivianas que debe ser respetado la ciudad del Alto y en ese sentido vamos a tomar y el ampliado lo decidirá cuáles serán las acciones a seguir.